Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este, su programa Todo lo Mejor y Solo lo y hoy vamos a hablar de algo realmente maravilloso, sumamente complejo, pero que le da un sabor tremendo a la vida, la relación de pareja. ¿Están listos? Pues, iniciamos. Bienvenidos. Muy buenas noches, soy Eduardo Osegueda y es un placer, es un placer como todos los jueves estar juntos, platicar de temas trascendentes, de temas divertidos, de temas interesantes y hoy nada menos y nada más que la relación de pareja. Bueno, hay tanto que decir acerca de este tema que yo creo que da para muchos programas, pero vamos a empezar con algunas cosas básicas. El título del programa es ¿Cómo construir una relación de pareja hermosa y apasionada? La palabra construir no se utiliza a la ligera, realmente es algo que uno construye a través del trabajo. Una relación con otro ser humano, toda relación implica un esfuerzo, un trabajo, si queremos que crezca, si queremos que florezca, como incluso con nuestras plantas, también esa es una relación de amor. Pero bueno, evidentemente la relación con otro ser humano siempre es mucho más compleja, mucho más entretenida, tanto que hay personas que eligen no tenerlas, hay personas que eligen no entablar una relación de esta naturaleza, porque como dice la descripción del programa, después de la relación con uno mismo, la relación con la pareja definitivamente es la que representa el reto más importante. Entonces tendríamos que empezar hablando de ¿Por qué buscamos una pareja? En primera instancia, ¿Por qué buscamos una pareja? Si hay una cuestión biológica, si hay una cuestión natural de la permanencia de la especie, de tener un sentido de permanencia como individuos a través de los hijos, conscientemente o inconscientemente buscamos algunos de nosotros, a través de los hijos, tener esta presencia una vez que ya no estamos. Y hay muchas razones. Pero lo primero y más importante es algo que he dicho en otros programas y que lo he dicho desde hace muchos, muchos años. En lo que se refiere a una relación de pareja, dos medios no hacen un entero. No es como las matemáticas. Punto 5 y punto 5 no es igual a 1. Para que una relación de pareja funcione, para que una relación de pareja pueda ser realmente hermosa, las dos partes tienen que estar conscientes de que son integrales, de que son completas, de que no les falta nada. Entonces, podemos hablar de un verdadero amor y el verdadero amor no es algo que damos, ni tampoco es algo que recibimos, es algo que compartimos. El amor no se da ni se recibe, el amor se comparte. El amor es nuestro, es de quien lo vive, es de quien lo siente. Ahora, ¿quién nos inspira ese amor? ¿Quién despierta en nosotros ese sentimiento? Más bien, ¿quién nos ayuda a despertar ese sentimiento? Eso es totalmente independiente. Pero el amor es de quien siente amor, de quien experimenta amor. Una persona puede experimentar amor por otra que ni siquiera lo ha visto. Y sin embargo, es un sentimiento hermoso, real, apasionado y no tiene nada que ver con la otra persona. Es lo que esa persona nos inspira, es lo que esa persona nos ayuda a descubrir de nosotros mismos. Entonces, eso es lo primero que para mí es muy importante cuando hablamos de amor aclarar. La pareja es una persona que nos ayuda a despertar algo más bello de nosotros mismos. Y por eso tiene que haber mucha gratitud, y por eso tiene que haber mucho respeto, y por eso tiene que haber mucho aprecio. Las cosas se van complicando cuando pensamos que la pareja es nuestra fuente de amor. Y entonces, si la pareja cambia, si la pareja hace o no hace, si la pareja dijo o no dijo, entonces nosotros empezamos a exigir, empezamos a tener una expectativa, y empezamos a tener una imagen, una idea de lo que queremos que sea la otra persona. Y con mucho dolor descubrimos que eso solamente nos lleva al sufrimiento. Cuando nosotros podemos ver a la otra persona sin tratar de transformarla, claro, siempre todos estamos en un proceso de evolución, en un proceso de crecimiento, siempre vamos a hacer todo lo que está en nuestra parte para poder ayudar a la otra persona en su proceso de evolución, de crecimiento. Pero no por una necesidad nuestra, sino porque el amor que nos inspira, ese sentimiento que nace en nosotros al estar con esa persona, al mirar a esa persona, al oler a esa persona, al estar con esa persona, bueno, nos inspira, por supuesto, a hacer lo que esté de nuestra parte para ayudar a esa persona en sus sueños, en sus procesos, en lo que esa persona quiera alcanzar. No en lo que nosotros queremos que esa persona haga para nosotros sentirnos mejor. Entonces, cuando nosotros podemos amar así, es mucho más fácil que la relación funcione. Es mucho más fácil que la relación se tenga hermosa y se mantenga apasionada. Porque toda relación de pareja que inicia libremente en dos personas conscientes, en dos personas pensantes, en dos personas autodirigidas, es una relación que empieza hermosa y que empieza apasionada. Eso es muy sencillo. Hay una atracción química, hay una atracción física, hay una atracción emocional, hay una atracción intelectual. Diferentes personas tienen diferentes prioridades. Es importante tener claro qué es lo que buscamos en una pareja. A veces, otro de los títulos del programa es ¿Por qué la mayoría de las relaciones no funcionan? Bueno, porque uno necesita mucho aprendizaje para poder construir una relación. Primero, para encontrar una pareja. Que justo hoy hablaba con mi esposa un poquito acerca del tema. Ella había entendido el título del programa más por la línea de cómo encontrar el amor, de cómo encontrar a la pareja. A mí, cuando el equipo me propuso el programa por solicitud de varios de ustedes, lo cual agradezco mucho, siempre me emociona mucho escuchar de qué quieren que hablemos. Yo lo entendí por el lado de algo que es mucho más interesante. Es cómo mantener y cómo mantener creciendo una relación en belleza, en pasión, en amor, en entendimiento, en armonía. Eso es un reto mucho más interesante. Pero yo creo que después hacemos un programa acerca de cómo elegir a la pareja y cómo encontrar a la pareja y demás. Pero bueno, la realidad es que para poder llegar a eso se necesita mucho aprendizaje. Por eso es muy común que las relaciones empiecen muy bonitas, muy apasionadas. No hay mayores requisitos para que la otra persona despierte en nosotros ese sentimiento. Pero conforme la relación avanza y va creciendo la confianza y nos vamos acostumbrando y vamos, ya la persona empieza a formar parte de nuestra vida y la vamos dando por hecho y empezamos a predecir sus comportamientos y empezamos a exigir y a demandar ciertas cosas que antes se daban de manera totalmente espontánea, ahí es cuando empiezan las dificultades porque se le va perdiendo el sabor. Ya no sentimos que tenemos que hacer tantos méritos para poder ganarnos el afecto, la sonrisa, el abrazo, la mirada tierna, etc. Y esa es, creo yo, la fuente más importante de que una relación empiece a deteriorarse. Cuando nosotros empezamos a perder ese sentido de que tenemos que hacer méritos para que esa persona se sienta bien con nosotros, para seguir despertando en esa persona su sentimiento hermoso, el que llamamos amor, no es para que esa persona nos ame, sino para que nosotros sigamos despertando en esa persona ese sentimiento hermoso, porque ya me casé con ella, porque ya tenemos hijos, porque ya tenemos muchos años juntos, porque ya no tendría yo que hacer nada. Y eso es falso, es como tener un jardín y haberlo diseñado, y haberlo armado, sembrado, regado, cuidado, abonado durante muchos años, y un día decir, bueno, ya no le tengo que hacer nada. Si yo dejo de regar ese jardín, si yo dejo de podar ese jardín, si yo dejo de atender ese jardín, ese jardín no va a estar con ese nivel de belleza que yo siempre he querido. Lo mismo pasa con una relación, una relación es como un jardín. Si yo no lo cuido, va a crecer o va a deteriorarse de una manera total y absolutamente impredecible. Entonces, toda relación de pareja requiere trabajo. Como lo he dicho siempre, en todos los aspectos de la vida, si queremos mejor, si queremos más, si queremos construir, tenemos que trabajar. Ahora, la mayoría de nosotros asocia la palabra trabajo con algo molesto, con algo fastidioso, con algo que si pudiéramos mejor querríamos no hacer. Pero eso es un error. El trabajo puede ser algo hermoso. Y claro, cuando es muy hermoso, no se siente como trabajo. O como lo que nosotros entendemos como trabajo, la mayoría. Pero es que trabajar es hermoso. Y trabajar en una relación de pareja también es muy hermoso. Es hermoso ir descubriendo a la persona. Yo tengo 11 años con mi esposa y todavía la sigo conociendo. Y todavía sigo descubriendo cosas nuevas de ella. Y todavía sigo descubriendo cosas nuevas de mí a través de mi relación con ella. Entonces, una pareja nos ayuda definitivamente a irnos descubriendo, a irnos conociendo más. Es fascinante irla descubriendo y conociendo a ella. Porque además vamos cambiando, vamos evolucionando. Las personas también vamos creciendo en nuestra individualidad. Y eso va cambiando la ecuación de la pareja. A lo mejor ya nos acomodamos de una forma, pero de pronto uno empieza a tener una evolución diferente. Y a través de esa evolución diferente empieza a tener ideas diferentes, intereses diferentes, prioridades diferentes. Y cómo se acomoda la otra parte de acuerdo a eso. Puede ser un baile muy bonito en el que las dos personas vayan acompañándose en ese proceso de crecimiento. Entonces, si nosotros logramos ver la relación de pareja desde la atención en nosotros mismos, no desde lo que el otro hace o no hace, sino cómo crezco yo a través de esta experiencia. Cómo puedo, a través de lo que está viviendo esta otra persona y lo que yo estoy viviendo con ella, descubrir algo más bello y mejor de mí. O sea, la relación de pareja cambia completamente de perspectiva. Ya no se trata del otro, sino se trata de mí. Y cuando yo me hago cargo de mí, soy mucho más atractivo para mi pareja. Porque es importante saber que no nos juntamos por necesidad. No tengo una pareja porque me hace falta. No tengo una pareja porque necesito. Tengo una pareja porque estoy en una posición de compartir. Porque quiero compartir. Porque sé que mi vida va a tener mucho más sabor y va a ser mucho más trascendente. Si yo puedo compartir todo esto que tengo, todo esto que siento, todo esto que sé, que quiero, que veo. Quiero compartir con alguien más. Pero la clave es lo quiero, no lo necesito. Entonces, cuando dos personas son enteras, cuando dos personas están resueltas y en esa integridad deciden unir sus vidas, entonces pueden tener una experiencia realmente maravillosa. No necesariamente fácil, pero sí maravillosa. Tremendamente interesante. Con retos, con aventuras, con muchas cosas, pero que puede resolverse de otra manera. Bueno, eso es, creo yo, la clave más importante, el aspecto más importante. Ahora, de ahí viene, por supuesto, muchos temas más. Por eso decir que este programa da, este tema da para muchos programas. Pero bueno, otro tema muy importante es el de la comunicación. La comunicación es fundamental. Pero la comunicación puede ocurrir a muchos niveles. Cada persona es distinta. Y a veces nos enamoramos de las personas más diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque los polos opuestos se atraen. Porque la persona diferente enriquece mi vida. Si yo me relaciono con una persona idéntica a mí, no va a ser tan fácil crecer. Pero cuando yo me relaciono con una persona, sí que comparta valores, sí que comparta las cosas estructurales que son trascendentes para mí. Por eso decía, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos, qué es lo que realmente, bueno, qué es lo que realmente necesitamos. Porque a veces no queremos lo que necesitamos. Entonces, para poder tener una relación de pareja exitosa, tenemos que empezar una relación exitosa con nosotros mismos, que nos dé, por lo menos para saber, qué es lo que realmente necesitamos. Lo que queremos es lo que necesitamos. O queremos algo que no necesitamos. Si queremos algo que no es lo que necesitamos, seguramente nos falta madurar. Seguramente nos falta crecer. Siempre nos falta crecer. Pero, bueno, hay ciertos, ciertas cumbres en el ascenso, ciertas estaciones en las que decimos, bueno, ok, ya aprendí esta lección. Bueno, ya alcancé a comprender esto. Entonces, ya desde aquí es más fácil. Ya de aquí no me vuelvo a ir para abajo. No vuelvo a repetir el error. Entonces, ya sé qué es lo que necesito. Ya sé qué es lo que de veras es importante para mí. Porque yo en mi vida tuve relaciones de pareja que de veras yo quería que funcionaran, pero estaba empecinado en que funcionaran cuando yo sabía que no me aportaban algo que era muy importante para mí, pero yo pensaba que a lo mejor podía negociarlo conmigo mismo y me tomó uno que otro golpe darme cuenta que hay cosas que para mí no son negociables. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que no son negociables? Bueno, una de ellas son los valores. Los valores, la honestidad, la lealtad, la fidelidad, etcétera. Para cada quien son diferentes. Entonces, una vez que nosotros encontramos esa base estructural de nuestra relación de pareja, ahora viene el tema de la comunicación. Ahí puede haber enormes diferencias en las formas de comunicación y en las formas de amar. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, o no me acuerdo cuántos son, si cinco, ocho, no me acuerdo cuántos son, pero son los distintos lenguajes del amor. Y básicamente de lo que habla este autor es de que dos personas pueden expresar su amor de maneras totalmente diferentes. Y a lo mejor yo, para registrar que tú me amas, necesito que tú me toques, que me des besos, que me des caricias, que me des ciertas cosas. Pero la persona de la que estoy enamorado es una persona cuyo lenguaje del amor consiste en los regalos, en que le dé regalos. Si yo le doy regalos, esa persona se siente amada. Entonces, esa persona me da regalos para que yo me sienta amado, pero yo no me siento amado porque no me acaricia, porque no me toca, porque no me besa, nada más me da regalos. Y a mí los regalos no me hacen sentir amado. Entonces, es muy interesante empezar a observar cuál es el lenguaje del amor de mi pareja. Realmente, ¿qué es lo que la hace sentir amada? ¿Lo sabe ella o no lo sabe? ¿Lo sabe él o no lo sabe? Porque hay personas que no lo saben. Entonces, juntos podemos descubrirlo. Y a eso me refiero con que la comunicación, no nada más la comunicación hablada. Hay una comunicación en todos los niveles de nuestro ser. Hay una comunicación en la intimidad. Hay una comunicación en el silencio. Hay una comunicación en la respiración. Hay una comunicación en todos sentidos hay comunicación. Y hay una comunicación en la forma en la que expresamos nuestro amor. Es cuando nosotros aprendemos a leer la forma en la que nuestra pareja expresa amor. También aprendemos a leer la forma en la que nuestra pareja puede sentirse amada. Y entonces salimos de nuestra zona de confort y ahí es donde también hay crecimiento. Porque entonces aprendemos a expresar nuestro amor de formas distintas a como nosotros lo expresamos. Porque nosotros normalmente lo expresamos como nosotros queremos recibirlo. Entonces, eso también es un acto de amor. Poder aprender el lenguaje de la otra persona. Aprender el idioma de la otra persona. Y ahí es donde nuestra vida se va enriqueciendo más y la relación de pareja se vuelve más interesante. Ahora, otra cosa que siempre he dicho es si te rompes un hueso y tu chin en Qigong todavía no es lo suficientemente fuerte o no lo es en ese momento por alguna situación como para que con tu práctica te lo arregles y los cicatrices vea que te lo inyesen. ¿Qué quiere decir esto? Si nos está costado un trabajo comunicarnos. Pero es una relación por la que queremos luchar. Es una relación en la que sabemos que hay amor. Es una relación que queremos sacar adelante. Se vale a veces pedir ayuda. Y una buena terapia con un terapeuta realmente ético y bien capacitado puede ser algo de enorme ayuda. Un terapeuta nos puede ayudar a comunicarnos mejor cuando a lo mejor hay tanto dolor. Y aquí hay algo muy interesante. El dolor más grande que podemos experimentar en una relación no viene de una relación con gente que no queremos. Viene de las relaciones con la gente que más amamos. Ahí es cuando nos duele cuando las cosas no funcionan. Ahí es cuando nos duele que la persona haga o deje de hacer porque la amamos tanto que duele cuando su comportamiento no va de acuerdo a lo que uno esperaría, etc. Entonces, por eso es muy importante, a veces, en una relación de pareja, yo que trabajo con tantas personas y he observado muchas veces esto, una relación de pareja, a veces llega a límites de dolor en los que la pareja, las dos personas, a veces una, a veces las dos, realmente están sufriendo tanto al no poderse comunicar, al no poder encontrar ese punto de encuentro, que se les olvida cuánto se aman. Y se les olvida que están sintiendo este dolor por lo mucho que se aman, porque si no se amaran tanto, no estarían sufriendo tanto. Entonces, cuando se acuerdan de eso, cuando simplemente son capaces de volver a ver eso y volver a ver ese amor y son capaces de poner ese amor arriba de las diferencias, arriba de los reproches, arriba de los pleitos, entonces es donde es mucho más posible rescatar y es mucho más posible construir, corregir rumbo y alcanzar niveles de salud que nunca antes como pareja habían alcanzado y, por supuesto, para eso requieran alcanzar niveles de evolución y de crecimiento como personas que nunca habían tenido. Y es muy bello ver una relación que pareciera haber terminado y de pronto volverse más bella de lo que jamás uno hubiera podido imaginar. ¿Cuándo es momento de ya no luchar por una relación? Cuando sabemos que ya no hay ese amor. Cuando ya no hay ese amor, cuando ya no hay un interés legítimo por continuar con esa relación, uno tiene que conocerse lo suficiente para saber cuándo realmente ya es momento de agradecer. Es muy importante agradecer porque nadie está en una relación si no está recibiendo algo, si no está aprendiendo algo. Si no está sacando algo bueno de esa relación. Entonces, cuando una relación se termina, cuando decidimos que es momento realmente de decir adiós, ojalá lo hiciéramos siempre con mucha gratitud. Porque si nosotros nos quedamos ahí, fue porque algo estábamos aprendiendo, algo estábamos obteniendo, algo nos está permitiendo crecer. Y entonces podemos terminar como buenos amigos. Claro, eso depende de las dos partes y a veces depende también de las partes nuevas que llegan a la vida de uno, si es algo con lo que se sienten bien o con lo que no se sienten bien. En fin, es complejo, pero al menos en el corazón, en el sentimiento, uno puede quedarse muy en paz y muy nutrido porque cada relación nos enseña algo. En cada momento de nuestra vida, si ponemos atención, podemos aprender algo que nos ayude a que los siguientes momentos de nuestra vida puedan ser más hermosos. Y eso incluye algo que comentábamos el jueves pasado con el comentario de una de nuestras queridas alumnas que sufrió la traición de su esposo, que sufrió el engaño, una de las cosas más dolorosas que se puede vivir en la vida. Y sin embargo, también esas experiencias, si las sabemos tomar con madurez y si las sabemos tomar saludablemente, pueden ser de enorme crecimiento, de un enorme aprendizaje. Claro, nadie desea crecer de esa manera, pero a veces nadie está exento, ¿no? Todos somos seres humanos y todos somos falibles y a todos nos puede pasar. Entonces, ahí es donde es muy importante saber no cerrar el corazón, sino saber dirigir mejor hacia dónde se abre. Ser seguramente más honestos con nosotros mismos, con lo que está pasando, en fin. Entonces, aquí, claro, no es un programa acerca de cómo terminar bien una relación, que eso creo que sería como para otro programa y también es un tema que puede ser muy interesante. Estamos hablando, más bien, de cómo construir esa relación que todos queremos tener cuando empezamos una relación y que la mayoría de nosotros tiene por unos meses, por unos años, al principio. Pero en la mayoría de las parejas, con el paso del tiempo, tiende a deteriorarse. En otras parejas, sin embargo, pasa todo lo contrario. Con el paso del tiempo, la relación se fortalece, la relación crece, la relación se vuelve cada vez más hermosa. Y eso nos demuestra que es posible. Y cuando nosotros tenemos el privilegio de conocer parejas así, es importante aprender de ellas. Es importante escucharlas, es importante observarlas. Ahí hay mucho Shenzhuang. Hay que cosechar ese chi. Y, por supuesto, hay que aplicar las lecciones en uno mismo. Pero la clave es siempre el amor y el respeto. Es poder comunicarnos con nuestra pareja, poder ver las diferencias de opinión, poder comprender sus momentos de dificultad, de vulnerabilidad, de desequilibrio por los que puede pasar, por cuestiones hormonales, por cuestiones de vida, por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, por que se peleó con una amiga, por cualquier cosa. Poder verla desde nuestro centro, poder verla con mucha compasión, con mucha comprensión, podernos vernos reflejados y poder encontrarla en donde esté desde lo mejor de nosotros. Y a veces no estamos en la capacidad de funcionar así. Los seres humanos a veces tenemos momentos difíciles también. Entonces, la pareja puede estar pasando por un momento difícil y nosotros no tener la capacidad de mantenernos en nuestro centro. Claro, si tenemos una práctica como Chinen Qigong, si tenemos un buen trabajo, pues es mucho más fácil mantenernos en nuestro centro. Pero la realidad es que a veces no estamos ahí y no tenemos esa capacidad de respuesta evolutiva que quisiéramos tener para nosotros mismos, para nuestra pareja, para nuestra familia. Y entonces hay un deterioro, hay una herida, hay un argumento, una frase, una palabra que lastimó y que hubiera sido mucho mejor que no se dijera, que no se expresara, porque no era realmente lo que queríamos decir. Entonces, bueno, viene el proceso de reparación y algo que es muy importante dentro de la relación de pareja es cuando pasa algo así, cuando hay una fractura, cuando hay una herida, a través del proceso de reparación se puede fortalecer más la pareja. Entonces, si hay disposición de ambas partes y se hace el trabajo adecuado por ambas partes, se puede construir una relación todavía más fuerte. Entonces, esto es como en las artes marciales, se fortalece el hueso a base de golpes, a base de pequeñas lesiones constantes, se va generando una mayor densidad, se va generando un callo, se va generando una resistencia. Y en las parejas pasa igual. A través de esas heridas, a través de esas fracturas, si se saben reparar, a través de una comunicación amorosa, respetuosa, a través de una verdadera, verdadera disposición y buena voluntad. Entonces, puede ser hermoso, porque es muy duro cuando una relación es muy bonita y hay mucho amor y hay mucha ternura y mucha comprensión. Y lo que menos quiere uno es que la otra persona sufra o le duela o se enoje por algo que nosotros dijimos o hicimos y, sin embargo, ocurre. Entonces, nos sentimos frustrados. Entonces, depende cómo reacciona la otra persona. Nosotros también nos enojamos, tal vez. En fin, y entonces, hay estas fracturas y decimos, pero ¿cómo? Si nos amamos tanto, ¿por qué nos peleamos? Bueno, si aprendemos a ver que esas experiencias pueden ser la fuente misma de que la relación evolucione en algo más bello, vamos a aprender a ver esas dificultades como oportunidades. Y es lo que dice el maestro Pang. Debemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer. Y en la relación de pareja no es la excepción. Las dificultades son oportunidades para crecer. Esa puede ser la fuente que nos ayude a madurar una relación. Entonces, y la pasión dentro de una relación se da a través de estas cosas. Una relación, como decía, entre dos personas libres, que se conocen lo suficiente a sí mismas, es una relación que definitivamente empieza con una química. Se asume que esa química existe. Se gustan las dos personas. Se atraen las dos personas. Entonces, esa pasión está ahí. Si se pierde, no es que haya desaparecido. Simplemente los problemas, las dificultades, el aprendizaje de la comunicación, etcétera, se vuelve en prioridad. Y entonces lo otro, a lo mejor, se puede apagar un poco. Pero en el momento en el que se empieza a hacer el trabajo, el trabajo, y regreso a esta palabra tan importante, el trabajo, entonces, cuando se hace ese trabajo, la pasión vuelve a despertar o incluso incrementa. Lo lógico es que incremente. Lo natural es que incremente. Si estamos avanzando en nuestra relación de pareja, como sabemos, cada vez nos entendemos mejor. Cada vez nos gusta más estar juntos. Cada vez disfrutamos más de las cosas juntos. Sabemos darnos nuestro espacio. Sabemos respetar nuestras diferencias. Empezamos a disfrutar a veces las cosas que nos molestaban de la otra persona porque la aceptamos como es. Y empezamos a descubrir que todo es parte de su belleza. Entonces, ahí es donde es interesante. Cuando realmente podemos abordar una relación con la mente abierta. Por hoy, siento que estas ideas son suficientes para que empecemos, ustedes y yo, la conversación. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar con las preguntas y respuestas, que es una parte tan gozosa de estos encuentros semanales con ustedes. Así que voy a abrir el foro de comentarios, de preguntas y estoy viendo aquí algunos de ellos. Empezamos con, por supuesto, los saludos a todos ustedes que nos acompañan semana a semana. La bienvenida a las personas que están acompañándonos por primera vez. Entonces, ya saben, me encantaría leer los nombres de todos, pero si nos iría el resto del programa en eso, lo cual agradezco mucho, pero yo siempre me quedo leyendo todos y cada uno de sus comentarios, los cuales atesoro de veras de corazón. Muy bien. Pues me voy hasta abajo un poquito para ver las preguntas. Dice María Esther, bueno, vamos a leer juntos, no los he leído, los estamos leyendo juntos. Dice María Esther y Cleo Rojas, yo me uní a mi esposo por el medio de mi casa. El plan era dejarnos en la primera oportunidad. Ahora tenemos 35 años de casados, tenemos 3 hijos, mayor con síndrome de Down. Hemos tenido muchos problemas y gracias a Dios, y ahora gracias a la práctica, seguimos y en una mejor relación nos amamos. Qué bonito, María Esther, felicidades. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Qué bonito. Fíjense que algo muy interesante, algún día platicaba con algunos amigos judíos, en otra ocasión con amigos indios, y son culturas, tanto la India como a veces la tradición judía, en la que no siempre los jóvenes tienen la oportunidad de escoger a su pareja. Muchas veces son los padres los que les escogen pareja y los obligan de alguna forma a casarse, o ellos asumen esa tradición familiar y se casan con gente que ni conocen. Y curiosamente llegan a formar relaciones muy bonitas porque el amor crece con el conocimiento. La atracción se da a simple vista, pero el amor crece con el conocimiento. Y esto lo digo también en los retiros, lo digo en mis prácticas de todos los lunes. Por cierto, me encantaría que nos escribieran en el chat, si ustedes ya están enterados, de que hay retiro este año, hay retiro 2021, va a ser un retiro online, un proyecto interesantísimo. Lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos que va a ser una experiencia extraordinaria en la que vamos a poder conocernos como lo hacemos cuando nos vamos a un hotel a trabajar juntos durante varios días. Aquí va a ser en línea, pero se va a generar esa conexión, esa relación entre los participantes. ¿Y por qué se genera una gran sinergia en el campo de un retiro, en el campo de un grupo de práctica? Porque el amor crece con el conocimiento. No podemos amar lo que no conocemos, no podemos amar lo que no sabemos que existen. Entonces, cuando nosotros vamos descubriendo las cosas que existen en la otra persona, vamos amando más a esa persona, pero tenemos que ir descubriendo las cosas que existen en esa persona. Entonces, a veces estas relaciones que empiezan aparentemente forzadas, pero con disposición de las dos partes, de que funcione y empiezan a dialogar y empiezan a conocerse y empiezan a conocerse. Bueno, muchas veces trascienden en relaciones de mucho amor, de mucha armonía, de mucho respeto, de mucho aprecio. Y es algo interesante mencionarlo. Bien, Marister Cleo Rojas dice, yo no había tomado en cuenta... Ahora sí, Marister, está por alguna razón mi dedo escogiéndola a usted. Vamos a ver, yo no había tomado en cuenta lo que había vivido con mi esposo y cuando he hecho las diferentes prácticas, me he conmovido de recordar tantas cosas bellas que hemos compartido que yo no le daba el valor y siempre, o sea, siempre sobresalía lo malo y ahora es diferente. Ahora sobresale lo bueno. Qué bueno, Marister, de veras, qué gusto y qué bonito tener sus comentarios justo en este programa. La felicito, de verdad. Bendiciones a usted, a su esposo y a sus tres hijos, a toda la familia. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta que me está mandando mi equipo. Dice, ¿Cómo trabajar en la relación después de 15 años con la pandemia cambió mucho? Ah, caray, a ver. No entiendo la pregunta. 15 años de casados. ¿Con la pandemia cambió mucho? Bueno, supongo que esa es la pregunta, ¿no? Que después de, con la pandemia la relación cambió mucho y cómo trabajar con la relación. Bueno, una clave que definitivamente puede ayudar enormemente es recordar cómo era la relación al principio. ¿Cómo éramos nosotros mismos ante esa relación al principio? Porque muchas veces lo que va pasando, como dije antes, la cotidianidad, la confianza, en lugar de que nos ayuden a amar más a la persona, en lugar de que nos ayuden a sacar algo mejor de nosotros, nos hacen entrar en una zona de confort en la que sentimos que ya no tenemos que trabajar para que ese jardín florezca. Y esa es una fantasía, es una ilusión. O sea, al principio quizá dábamos regalos, quizá escribíamos cartas, quizá abríamos la puerta, quizá dábamos el besito, quizá hacíamos el masaje, quizá la caricia, quizá. O sea, cada quien con su lenguaje. Pero eso que hacíamos al principio, que hizo que esa persona se acercara más, que hizo que esa persona decidiera que quería pasar el resto de su vida con nosotros, o, claro, estamos hablando aquí de matrimonio, pero podemos hablar también de relaciones jóvenes. Eso que hace que esa persona quiera estar más con nosotros, quiera continuar con nosotros, eso lo tenemos que seguir haciendo. Y si lo hemos dejado de hacer, hay que regresar a la base. Siempre, y esto es algo que aprendí en artes marciales, siempre hay que regresar a la base. Nuestra fuerza está en nuestra base. Cuanto más firme sea nuestra base, más fuerte es nuestra capacidad de cualquier cosa. Y luego eso lo corrobora la teoría de Chinen Chikung. Entonces, es la base, la base es lo más importante. Y en la relación de pareja también. Bien, entonces, ¿ha cambiado mucho la relación por la pandemia, por el tiempo, por los hijos, por lo que sea? Hay que regresar a la base. ¿Cómo éramos nosotros al principio? ¿Qué hacíamos nosotros para hacer sonreír a la otra persona? ¿Qué hacíamos nosotros para conquistar a la otra persona? ¿Qué hacíamos nosotros para estar emocionados ante la relación con esa persona? Y hay que volverlo a hacer. Pero ahora lo vamos a volver a hacer con 15 años de más conocimiento, con 15 años de más cosas que agradecer. Como decía María Esther, a veces una relación, uno puede ver nada más lo malo, puede ver nada más lo que falta. Y se nos olvida ver todo lo bueno, todas las cosas que sí ha habido ahí, todos esos momentos en los que sí hemos contado con la otra persona, todos esos momentos que son importantes. Y entender su forma de compartir su amor. Para quienes no estuvieron al principio de la charla, empecé hablando justo de que el amor que sentimos en una relación de amor es nuestro amor. No es algo que la otra persona nos da. Es algo que despierta en nosotros, inspirado, estimulado, activado por algo de la otra persona. Puede ser su físico, puede ser su química, puede ser su voz, puede ser sus ideas, puede ser mil cosas. Pero es algo, algo de nosotros. Entonces, ¿cómo aprender a alimentar eso? Esa es la clave. Bien, entonces, esa es la recomendación. Vuelvan al principio, vuelvan a la base. Y buena comunicación y observen cuáles son sus lenguajes del amor. Por favor, platíquenselos. ¿Qué puedo hacer yo para que tú sientas que te amo? Para que tú te sientas amado, para que tú te sientas amada. ¿Qué puedo hacer yo? Y escuchen la respuesta. Y nutran esa respuesta. Y luego, por supuesto, les toca a ustedes. Ahora, yo te voy a decir qué siento que puedes hacer que me ayudaría a sentirme más amado, a sentirme más amada. Eso no quiere decir, pero fíjense, es algo muy importante porque muchas veces esta comunicación parte del reproche. Es que tú nunca me das. Es que tú nunca me dices. Es que tú nunca llegas. Es que tú nunca hablas. Es que tú. Entonces, es un reproche. Estoy acusando, estoy exigiendo, estoy diciendo que me molesta. Pero fíjense la diferencia. Es toda la diferencia del mundo. De lo que se trata es decir, ok, reconozco lo que tú haces, agradezco lo que tú haces. Y yo sé, yo veo que tú haces lo que tú sientes que me va a hacer sentir bien. Y eso lo aprecio, lo reconozco y definitivamente seguro me sirve y seguro me da algo y seguro me inspira algo. Pero ahora yo te quiero decir, yo que siento que me ayudaría a sentirme mejor, a sentir más tu amor. Y entonces puede ser una plática muy bonita en la que no hay reproche alguno. Nadie está haciendo nada mal. Solamente estamos armando argumentos, estrategias, planes para podernos amar mejor. Y entonces también es muy importante no esperar el cambio automático, inmediato. Ya le dije y ya. No. Normalmente toma varias veces. Hay que ser pacientes. Hay que ser consistentes. Es que yo ya te había dicho hace ocho meses que yo quería tal cosa o que a mí para yo sentir necesito tal cosa. Bueno, pero la persona tiene toda su vida funcionar de una manera. No podemos esperar que por una plática ya lo entendió, ya lo asimiló y se va a acordar para el resto de su vida. Ojalá que sí. Pero no necesariamente es así. Entonces hay que tener la paciencia de estas pláticas, tenerlas con cierta frecuencia. Algo muy importante es darse el tiempo como pareja. A veces pasa en la relación y sobre todo cuando se forma una familia, que las parejas no se dan tiempo para estar juntas. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos nuestro día de novios y las niñas ya saben que es nuestro día de novios. Y en ese día de novios, bueno, pues tenemos ese tiempo para poder platicar y no, no es, no se trata de que cada día de novios vayamos a entrar en terapia y hacer un análisis de nuestra relación de pareja. No, no siempre, pero si de vez en cuando es importante tener ese mantenimiento, cómo te sientes, cómo vas, qué te falta. Eso es extraordinario. Muy bien, pues, amante, espero que logres llevar tu relación a un nuevo y mejor nivel de salud como nunca antes. Muy bien, vamos a ver, Delta Fox pregunta, ¿se deben tolerar las mentiras constantes en una relación? Delta, definitivamente, como decía, hay aspectos estructurales. Hay aspectos estructurales que no pueden, no son sacrificables. Una relación tiene que basarse en la confianza, tiene que basarse en los valores universales, tiene que basarse, por supuesto, en la lealtad, como dije, en la verdad, en la honestidad, en la fidelidad. Si no es así, quizá es de esas relaciones, también como mencioné, que hay que agradecer por lo que nos dieron y hay que moverse hacia adelante, ¿no? Pero definitivamente una relación de mentiras constantes, pues, no es una relación que pueda ser viable. Si es una relación en la que ya se formó una familia y hay razones de peso por las cuales luchar por mantenerla, sí recomiendo a lo mejor una terapia, un apoyo profesional y quizá a través de ella puedan descubrir por qué empezaron esas mentiras, ¿no? A veces las mentiras son una falla en la comunicación, no necesariamente una deslealtad por parte de la otra persona. Quizá nosotros hacemos tan difícil que la otra persona se atreva a ser sincera con nosotros que, no sé, no sé qué tipo de mentiras habría que ver también de qué mentiras estamos hablando. Pero siempre hay responsabilidad de las dos partes, ¿no? A veces la persona no tiene el valor de decirnos las cosas como son o a veces nosotros quizá ni siquiera registramos que sí nos dice las cosas como son, ¿no? Eso existe. Eso yo lo he visto de cerca, ¿no? A veces la persona es muy clara de no estoy bien, no estoy contento, no me siento bien, no está funcionando y la otra persona no lo registra y para ella todo está a color de rosa y todo es padrísimo. Entonces, cuando el que no está bien y todo dice basta, ya no puedo más, la otra persona se queda así como, pero, pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, es importante, ahí hay muchas gamas de grises para saber de qué mentiras estamos hablando y quizá una terapia pueda ayudar a ver qué está fallando en la comunicación. Bien, Carmen Ramírez pregunta, te pido por favor tu opinión acerca de las personas que optan por dejarte de hablar sin comunicar la razón y que esto se prolongue por años. Bueno, Carmen, sí, también ese es un, es un comportamiento a cierto punto común, definitivamente pues no ayuda a que la relación crezca. Yo tengo un trato conmigo mismo y de alguna forma no muy hablado con mi esposa, pero, pero sí es como tendemos a funcionar. No nos vamos a la cama con un problema, no nos vamos a la cama enojados, no sin antes haber llegado a un acuerdo, haber concluido con un beso, con un abrazo. Podemos decir, a lo mejor esto no me gustó, puedo estar molesta, molesto, qué sé yo, pero, pero es, es, es un, es una disciplina de no permitir que las cosas escalen, de no permitir que el dolor se prolongue, y es un ejercicio, como lo he platicado respecto a las emociones en diferentes programas. La realidad emocional de fondo o el estado emocional de fondo de un practicante va siendo cada vez más el resultado de su trabajo y cada vez menos la consecuencia de sus circunstancias. Y en la relación de pareja puede ocurrir algo similar. Yo ejercito mi capacidad de mantenerme bien, de sentirme bien, y puede haber cosas en el día, puede haber cosas en la vida que, que, que me saquen de mi centro, o que sean muy molestas, o puedo estar muy angustiado, o puedo estar muy presionado, puedo estar desvelado, puedo estar con una infección, qué sé yo, puede haber muchos factores por los cuales exploté, por los cuales perdí mi centro, por los cuales no, no, no estoy en mi belleza emocional acostumbrada. Pero una cosa es quedarme ahí durante unos instantes y después regresar a mi centro porque tengo el manejo de mi biología a través de mi práctica, a través de mi trabajo diario constante en el que construyo estos estados extraordinarios que me da mi práctica de Chinen Chikung, o para algunas personas, en cierta medida la meditación, otras prácticas. Yo medité toda mi vida en la meditación después de muchos años. Me di cuenta que con muchos años de meditación llegué a lograr lo que con unos cuantos días de práctica de Chinen Chikung logré y de manera más fuerte. Pero lo que quiero decir es, ese trabajo que hacemos para sentirnos bien, ese trabajo que hacemos para recuperar nuestro centro, para reafirmar nuestro centro, para fortalecer nuestra presencia constante en nuestro centro, nos permite que cuando nos caemos de nuestro centro, por alguna razón nos salimos de nuestro centro, podamos regresar a él de inmediato porque conocemos el camino, porque nuestra bioquímica, ya nuestra fisiología, las redes neuronales que tenemos construidas, hacen que sea difícil mantenernos enojados, difícil mantenernos en sufrimiento, difícil mantenernos en dolor y regresar rápidamente a nuestra alegría, a nuestra dicha, a nuestro gozo, a nuestra paz. Lo mismo en una relación de pareja, en una relación de pareja uno tiene que aprender a recuperarse rápido de las diferencias, de las dificultades, de los desacuerdos, del me habló mal, no me gustó lo que me dijo, cómo me lo dijo, me habló fuerte, me habló, se volteó la cara, el ojo, lo que sea que no me gustó. Recuperarnos rápido, recuperarnos rápido, salir rápido de ahí y nunca irnos a la cama con un disgusto que va creciendo. Si a lo mejor la persona no se recupera tan rápido como nos podemos recuperar nosotros, sí por lo menos irnos a la cama sabiendo que ya se está recuperando, recuperando, que a lo mejor le va a tomar un rato más de lo que me toma a mí, pero que ya se está recuperando. Ya cuando hablamos de un disgusto que hace que la persona nos retire el habla, por varios años definitivamente eso es algo que tiene que terminar, eso es algo que no me refiero a la relación necesariamente, pero sí el disgusto, sí la falta de comunicación. Entonces, ¿cómo terminar con eso? Bueno, pues a veces hace falta decir cosas con cierta claridad, a veces hace falta tomar ciertas acciones, a veces hace falta recurrir a ciertas figuras, puede ser un terapeuta, puede ser un cura, puede ser la suegra, puede ser el hijo, puede ser el amigo, alguien que quizá nos pueda ayudar a volver a vincular, a volver a que se dé la posibilidad de la comunicación, porque sin comunicación es muy difícil que pueda haber un cambio. Bien, a ver, vamos a ver. Brian Ramírez, ¿crees que alguien debe poder ser feliz independientemente antes de querer estar en pareja? Por supuesto, Brian, por supuesto, es de lo que hablamos, dos medios no hacen un entero. En una relación de pareja, si tú entras ahí porque necesitas, porque crees que necesitas lo que la otra persona te va a dar, esa es una relación en la que va a ser muy difícil que las cosas funcionen. Una relación de pareja exitosa es una relación de dos personas completas que están juntas para compartir su interidad, a compartir el hecho de que están completas, de que son completas, la belleza de su vida, la plenitud de su vida que lograron consigo mismas, compartirla con otra persona. No porque yo necesito a la otra persona para ser feliz, para estar bien. Esa es la clave. Ivonne, Anaí, ¿cómo identificamos que tenemos amor propio y nos damos cuenta de que estamos con una pareja por amor y no por dependencia? Bien, Ivonne, ¿cómo identificamos que tenemos amor propio? Bueno, esto es algo muy de... No hay en mi experiencia un examen que pudiéramos hacer, pero definitivamente a veces ayuda el ejercicio de pensar quién soy yo sin esta persona. ¿Qué pasa si el día de mañana esta persona no está? Yo me pierdo, yo no valgo, yo no existo. Y si en cambio lo que veo es que voy a pasar por un momento de duelo, por un momento de dolor, pero que yo voy a seguir creciendo, que yo voy a seguir aprendiendo, que yo voy a seguir aportando, que yo voy a seguir floreciendo como ser humano, entonces lo más seguro es que estás en esa relación de una forma adecuada. Pero sí tú sientes que si la persona no está, tu vida no tiene sentido, entonces sí estás en una relación que puede ser codependiente o que puede ser dependiente de tu parte hacia la otra persona y bueno, eso siempre hace que se pierda el equilibrio. Híjole, se va rapidísimo el tiempo con estos temas. Bien. María Guadalupe, ¿qué hacer cuando el amor acaba de una de las partes? María Guadalupe, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, a veces eso pasa. Yo no digo que el amor se acabe, yo eso no lo conozco. Yo pienso que cuando ha habido amor, amor de verdad, en mi experiencia a veces el amor se transforma. No es que se acabe, sino que se transforma y se transforma de una manera en la que quizá ya no sea un amor de pareja, quizá ya sea más un amor de amistad, quizá ya sea más un amor de otro tipo y sí, sí es posible que ocurra y si eso ocurre, pues hay que evaluar si la relación puede funcionar así para nosotros. Lo más probable es que la relación también tenga que transformarse si es que el sentimiento se transformó y eso puede ocurrir. Entonces, hay que primero estar muy seguros de que eso es lo que está pasando y no es que estemos pasando por una racha de un sentimiento confundido ahí de que quizá pensamos que no amamos, pero en realidad sí amamos. Entonces, ahí es cuando, si es una relación de muchos años en la que una familia por medio y todo, yo sí recomiendo, si la práctica no nos está permitiendo tener la claridad para poder estar seguros de qué es lo que está pasando, recurrir a un profesional que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando, porque yo he platicado con muchos profesionales, yo mismo en mi trabajo con diferentes personas, he visto muchas relaciones que parecía que ya no había amor y el amor estaba ahí, nada más que estaba abajo de todos los conflictos y de todos los rencores, de todos los resentimientos, de todos los miedos y todas las desconfianzas y de todas las cosas que hay que resolver, que es la basura que hay que sacar y que son los obstáculos que superándolos nos permite construir una relación de una belleza que no alcanzaríamos cambiando de relación. Yo conocí a una persona que me hacía mucho reír, mi querido don Carlos Murral, un hombre sabio en muchos sentidos, siempre lo quise mucho, lo admiro mucho, y él me decía, tenía un amigo que se acaba de divorciar, se había casado con una jovencita, 20 años o 30 años más joven que su esposa, y él me decía, está tonto, es el mismo infierno, nada cambia, me daba muchísima risa. Entonces, bueno, este es un comentario al margen, pero me lo recordó la pregunta, porque a veces creemos que el amor se acabó y no es que se haya acabado, no nos lo va a resolver cambiar de pareja, no nos lo va a resolver buscar en otra persona lo que creemos que ya no tenemos ahí. En realidad, si se trabajan las cosas, si se resuelven las cosas, se puede descubrir un amor que no se alcanza con una persona nueva, un amor que se alcanza solamente a base de mucha convivencia, a base de muchas experiencias juntos, difíciles y también sublimes, a base de aciertos, a base de errores, a base de saber perdonar. Eso es lo que hace importante el poder luchar por una relación de pareja, el poder sostener una relación de pareja y realmente por toda una vida, porque un proyecto así, cuando se vuelve viable, nos permite tocar profundidades que no podemos tocar si estamos cambiando de pareja constantemente. Porque constantemente lo que pasa es que todo empieza muy bonito, el rush del enamoramiento, todo color de rosa, es lo que empezamos a aprender a relacionarnos con la persona, aprender a negociar las diferencias, aprender a llegar a los acuerdos, aprender lo que decía antes, su lenguaje de amor, aprender. Es mucho lo que hay que aprender y entonces como ya se llegó, yo siento que ya no lo amo, ya no la amo y voy por otra y eso no nos permite generar ese crecimiento que idealmente nos puede permitir tener una relación. Muy bien. Pues bueno, sigue habiendo más preguntas y como dije, yo creo que haremos más programas acerca de este tema tan interesante. y muchas gracias, muchas gracias por los comentarios, queridísima Alejandra, Alejandro, perdón, abrazo con enorme cariño igualmente para ti, querido Alejandro. Muchas gracias, profesor Eduardo, muchas gracias también a ti, querida Carmen. Dice, Gloria Leticia, acabo de cumplir 29 años y no pude tomar el curso y que fue el 20, 21 de febrero, es un gusto. Ah, ya no entendí. Acabo de cumplir 29 años y no pude tomar el curso porque fue el 20, 21 de febrero. Es un gusto tomar el curso. Muy bien, Gloria, entiendo que lo va a tomar pronto, bienvenida. Saludos de Estapaluca, también con mucho cariño, Edwin, fuerte abrazo a Estapaluca. Muy bien. Gracias, Fátima, gracias, Mika. Qué bonitos comentarios. Muchísimas gracias. A ver, aquí llegó mi apuntadora, estrella. A ver. ¿Qué tan importante es tener o no la aceptación de familia de la pareja? ¿Qué tan importante es tener o no la aceptación de familia de la pareja? Esta pregunta hay que preguntarle a Romeo y Julieta. Bueno, definitivamente es difícil contestar porque cada persona es diferente. El nivel de vínculo con la familia es diferente en cada ser humano. pero definitivamente uno tiene que luchar por lo que sabe que es correcto y si no hay la aceptación por parte de la familia pero el amor por la pareja es un amor que es puro, que es bueno, que sabemos que nos va a permitir crecer, pues a veces uno tiene que tomar decisiones fuertes y otras veces yo he visto casos en los que cuando hay disposición a veces no de la familia pero sí de la pareja con el trabajo y vuelvo a la palabra trabajo, con el trabajo necesario se llega a generar esa aceptación porque hay muchas razones por las que puede no haber aceptación, puede ser una diferencia en las creencias religiosas, puede ser una creencia de un juicio real puede ser de género, puede ser pueden ser muchas, muchas las razones pero bueno, uno tiene que ser honesto consigo mismo y hacer lo que lo que su corazón le dicta siempre buscando ojalá construir y siempre buscando ojalá es sanar sanar la relación también a veces con la familia a veces las familias aprenden de una relación de pareja cuando se rompen paradigmas cuando se vencen prejuicios cuando la relación de un miembro de la familia con otra persona obliga al resto de la familia a crecer y si hay una buena forma de amar siempre puede haber una solución muy bien pues me está ya son ya son las diez y ocho este quieren más quieren más que si quieren más preguntas a ver que si quieren más preguntas Charo muchas gracias muchas gracias querida Charo María Valupa Infante muchas gracias de acuerdo que haya segunda parte parte dos si quieren más quieren más pero ya otro día otro día parte dos vamos a concluir la transmisión del día de hoy con mucho mucho cariño muchas gracias que gusto vamos a concluir la transmisión del día de hoy con una práctica cortita una práctica de mucho amor mucho amor con uno mismo porque es de ese amor de donde se nutre el amor que podamos tener por alguien más con alguien más recuerden que el amor es nuestro amor el amor que sentimos no nos lo da nadie el amor que sentimos viene de nuestro ser viene de nuestro interior así que ese ese es el que primero hay que cultivar comenzamos vamos a ponernos de pie vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y vamos a observar nuestro cuerpo vamos a apreciar su capacidad de llevarnos por la vida vamos a agradecerle por cada sensación bella que nos ha permitido sentir que nos ha permitido experimentar vamos a agradecerle por ese enorme esfuerzo ese trabajo extraordinario que cada una de nuestras células realiza constantemente para mantenernos con vida para mantenernos en marcha para mantenernos en lucha en creación en creatividad en amor en servicio en aprendizaje vamos a agradecerle por cada sonrisa por cada abrazo vamos a agradecer a nuestra mente por sus mejores ideas por sus pensamientos más bellos por sus soluciones más brillantes por cada vez que ha elegido construir en lugar de destruir vamos a agradecer a nuestro ser por nuestros sentimientos más bellos por nuestras más plenas alegrías nuestras ternuras más sublimes nuestras más bellas pasiones nuestro más hermoso amor el amor más bello que hemos sentido es desde donde debemos funcionar constantemente es de ahí para arriba quien nos lo inspiró cuando como no es lo más importante es el hecho de que lo hemos podido sentir lo descubrimos está en nosotros somos capaces de eso esa debe ser nuestra base esa debe ser nuestro sentimiento constante y desde ahí crecer a más amor a más belleza vamos a abrir nuestra mente a que es posible vivir enamorados no de una persona necesariamente también de una persona nuestra pareja por supuesto pero vivir enamorados de la vida vivir en amor ser amor ya está mantengan su mente simple concentren su atención en el centro de su cuerpo entre su ombligo su baja espalda cubran su ombligo un momentito mujeres con la derecha primero hombres con la izquierda y solo disfruten que sienten con esta idea que sienten con este planteamiento que sienten ante esta posibilidad se imaginan el momento de amor más bello que hayan vivido vive en ustedes está en ustedes está despertando ahora mismo vivir así cada día cada día de su vida por ustedes en ustedes sin requisitos y desde ahí destruir hace que crezca con o sin pareja somos capaces de eso podemos compartir seguir con nuestra pareja el que somos completos toda nuestra riqueza y así construir la relación más hermosa deslizamos las manos relajamos los brazos y abrimos los ojos muy bien muy bien muchas gracias a todas a todos les mando un abrazo muy grande en este fondo tan lleno de amor muchas gracias muchas gracias por su atención por su compañía y nos vemos el próximo jueves junio nos estén escuchando hasta la próxima muchas gracias y hasta pronto buenas noches m 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 Gracias por ver el video.